Este tema, 9 de cada 10 menores de edad tiene un celular y lo más común es que sea desde los 10 años. Así lo concluyó el estudio Radiografía Digital, que indagó sobre el uso de tecnología e internet entre niños y jóvenes. Para conocer más sobre esta investigación, estamos ya en contacto con Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, quien nos va a entregar más detalles sobre este estudio. Estamos esperando, ahí ya la tenemos justamente en pantalla. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día, Josefa. Subsecretaria, tal vez lo que más llama la atención es este 11% de niños y jóvenes que solo ellos reconocen el concepto de huella digital, que no es huella dactilar, que muchos lo confundieron. En internet la huella digital es el rastro que uno va dejando, ¿verdad? Cuéntenos, ¿qué nos dice esta cifra? En el fondo, ¿cómo tomarlo? Si lo miramos de otra manera, es que 9 de cada 10 niños no sabe las implicancias de lo que está haciendo el internet. Las huellas que está dejando el rastreo, que eso es la información que comparte, las fotos que comparte, se puede compartir entre gente que no conoce y además gente que puede buscarlo, pueden compartir información privada, delicada, que puede ser no bien usada e incluso cosas inadecuadas que posteen en una edad juvenil pueden también ser vistos cuando su empleador en el futuro quiera contratarlos. O sea, influye su reputación también digital. Muy importante irlos educando, acompañando a los niños cuando no le entrega esta arma, que es el celular, que puede tener muchos beneficios, por supuesto, pero también hay que educar a un niño cuando recibe un celular a los 7, 8, 9, 10 años, de los peligros de esto, y esto es uno de los peligros, pero también existen otros y podemos hablar también de eso. Ahora bien, con respecto a este registro que van dejando, lo que van haciendo en internet, porque es importante recalcar que independiente que las personas borren, eliminen, vacíen papeleras, en fin, todo esto va quedando en internet y que también se ha prestado, por ejemplo, para grooming, para bullying y para distintos delitos o peligros que hay en internet. ¿Cómo estamos en relación a eso y estas cifras hoy día? ¿Qué alerta encienden o qué llamado hay que hacer tal vez a las autoridades o a los papás? Hoy día en cuarentena, en pandemia, confinamiento, el uso de dispositivos móviles de internet aumentó mucho además. Sí, mira, bueno, obviamente vimos a los niños aumentar su consumo de horas diarias, porque por un lado estaban estudiando online, haciendo sus tareas online, y además estaban chateando, jugando, entonces la verdad que su mundo se volvió digital. Por otro lado, vimos que tú dices que 9 de cada 10 niños tienen celular, efectivamente, 70% de esos declaran jugar diariamente o casi diariamente, y, ojo con esta cifra, 60% dice jugar y chatear con desconocidos. Y ahí se liga con lo que tú estabas diciendo, los peligros de eso, porque cuando juntamos los jugadores de juegos, más el del 70% son mayores de 18, entonces muy probable que alguno de sus compañeros de juego con que chatean sean mayores de edad y se presta, entonces, para que haya asistaciones de grooming, sexting, y que manden contenido sexual, pedir contenido sexual. Entonces, es muy importante que los adultos de la casa, los papás, el gobierno, y también sus profesores, estemos acompañando y educando y concienticiando a los niños de los peligros. No jamás entregar información personal, nunca decir dónde vives, jamás el teléfono. Si quieren chatear, sean chats públicos, nuestros chats uno a uno. Preocuparse, ojalá, de ver la cara de la persona. Decirles que hay gente detrás de eso, igual como en el mundo físico, nos decían nosotros cuando éramos chicos, cuando vaya a la plaza, no hable con desconocidos, no le diga dónde vive. Bueno, los mimas hay que repetir a los niños majaderamente en el uso de Internet. Hemos visto, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio Público, y la Secretaría de Prevención del Delito y la Niñez, porque hemos visto el aumento de grooming muy fuerte. También hemos visto, obviamente, también ciberbullying, ciberacoso, el sexting se está volviendo también tremendamente común. Yo le pido, le entrego información sexual, y después esas fotos, incluso la extorsión, bueno, hasta extorsionaron niños. Hemos visto depresión producto de esto, producto del acoso. La verdad es que, sin duda, los niños están viviendo muchas ventajas de estar en línea, de la digitalización, pero hay que acompañarlos en ese proceso, no lo podemos dejar solos, sobre todo con la cantidad de horas que pasan ahí. Ayer yo le preguntaba a mis niños, justamente, si hablaban con desconocidos, y les empezaba como a tratar de concientizar, porque ayer lanzamos este estudio muy importante en el Día de Internet Segura. porque hay un peligro ahí. Hemos visto como cada año va aumentando las denuncias. Ya tenemos más de 2.000, de 2019, entonces, es la verdad que un delito que está habiendo cada más fuerte en Internet, y si no llegamos al nivel de delito, igual podemos llegar a situaciones que no corresponden, contenido que no apropiado para la edad, etc. Hay que ir acompañando a los niños. Subsecretaria, ahora, considerando esta radiografía digital que sea, y que entrega datos que, en el fondo, advierte que el 70% de los niños juega todos los días en Internet, que el 60% habla con desconocidos. En general, como usted lo decía, son niños jóvenes mucho más cercanos al mundo digital, que tuvieron clases digitales, que tuvieron vida digital, que se aburrieron y fueron a lo digital porque no podían salir de sus casas. ¿Qué es lo que se espera también para este 2021, en que la pandemia va a seguir? ¿Qué desafíos imponen este tipo de cifras a las autoridades? Mira, lo que vimos, además, le preguntamos por sus preferencias. Los seres humanos somos entes sociales, y los niños más todavía. Entonces, ellos definitivamente, a pesar de que amen las pantallas, no les gustó perder la interacción con sus compañeros. Claro. Y contaban raro esto de también interactuar solamente con pantallas en las clases. Ellos necesitan también para su salud mental y física la interacción y el juego. Por otro lado, también tenemos que velar el tema de la salud. Además, dijeron, y esto es interesante, que además de encontrarse raro y perder la conectividad con sus compañeros, la parte social, la eficacia de estudiar por internet solamente en las clases era menor, se aprendieron menos. Ya estamos pensando como el gobierno, y eso es tarea del Ministerio, obviamente, de Educación, pero lo más probable es que entremos en modalidades dobles, que tengamos, por un lado, digamos, de alguna manera, entregando el contenido o los niños estudiando en forma digital, pero también, en la medida de lo posible, según la comuna donde vive, vayan a poder ir a algo de clases presenciales. Y eso también tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, por el lado de la vacuna, y por eso la meta de vacunar 5 millones de personas el primer trimestre, y por lo mismo, los profesores de colegio y sala cuna también tienen prioridad. Subsecretaria, y más allá del acceso que están teniendo los niños y jóvenes a internet, ¿es útil lo que están consumiendo? Bueno, ahí, claro, es muy difícil de ver, y eso justamente es la responsabilidad de cada papá. Lo que me dijo, interesantemente, el mayor aumento de consumo este año fue juegos en línea. Claro. Y para mí, juegos en línea, la verdad que tiene poco contenido educativo y poco contenido de desarrollo intelectual, cognitivo, etc. Entonces, la verdad es que depende, y por eso es muy importante ir monitoreando, y los papás, de alguna manera, cuando entregan este celular, cada vez más temprano, ir poniendo algunas reglas. Ellos tienen el poder, porque ellos son los que pagan la cuenta, y por lo mismo, no le pueden entregar esto, y que el niño haga lo que quiera, porque son niños. Claro, lo que pasa es que no es el mismo consumo que ocurría antes de la pandemia. Es otro consumo, es mucho más masivo. O sea, están todos en la casa probablemente, trabajando, teletrabajo, los niños en los dispositivos móviles. Entonces, ¿qué posibilidad real hay de cerciorarse que el contenido que están viendo sea útil? Mira, yo te diría, hay dos tips. O sea, de partida son niños, son responsabilidad de los adultos, y hay que dejarlo súper claro eso, porque igual como cuando dejas salir a un niño a la calle, sabe dónde está y con quién está, porque si no, está cometiendo un delito. Esto es lo mismo, definitivamente responsabilidad de los adultos. Obviamente, uno no puede estar controlándolo todo el día y a cada rato, porque es un tratamiento trabajando, a mí también me pasó, pero por lo mismo, ahora que tienen tiempo de comer en familia, hablar en familia, tienen que tocar estos temas, tienen que educarlos, concientizarlos. Autodisciplina siempre es la mejor herramienta, hay conocimiento que los niños sepan, pero ir preguntando, no una vez porque pregunto y yo tranquilo, también que sepan que de vez en cuando el papá va a chequear lo que están haciendo, va a revisar en qué páginas tuvo. Solamente ese tema ya hace que estén más conscientes, pero claramente hay que estar conversando con ellos y ellos tienen que, según su edad, porque es distinto de hablar con un niño de 8 a con un niño de 17, ya irse autorregulando y conocer los peligros. Claro, además que, como lo comentábamos recién, también tiene que ver con que todo esto es nuevo también, es una nueva forma de consumir internet, todos los hábitos digitales cambiaron, ¿no, subsecretaria? Cambiaron la cantidad de horas, todo lo que hacemos, hasta el médico lo hacemos, nunca fuimos al médico por Zoom, o sea, todo cambió y ya no hay vuelta atrás, o sea, podíamos volver a la modalidad doble de físico-digital, pero igual lo digital ya quedó. Y estos niños viven en un mundo paralelo, porque la cantidad de horas es muy grande, pero es también parte de la cultura, es parte también de la educación, incluso que los padres de algunos no sean tan digitales, que se van a meterse en el chat y ver con quién habló. Hay cosas básicas. Hablar un chat uno a uno con gente que uno no conoce, definitivamente no, decir los peligros. Si es un chat en el juego, que es público, ya es menos delicado, si es un chat, obviamente jamás pasarle la dirección, datos personales de los papás, rutes, información privada, en fin, hay que irlo educando y acompañando en este proceso. Subsecretaria... Estamos todos aprendiendo a ser papás en esta época digital. Sí, claro. Pero, ¿y cómo pueden hacerlo los papás, por ejemplo, controlar el contenido que están consumiendo sus hijos o el uso que están teniendo los dispositivos móviles, cuando muchas veces son los mismos adultos quienes no conocen muy bien cómo funciona o los mismos niños saben, por ejemplo, cómo borrar su rastro digital? ¿Cómo controlarlo? Sí. Por eso hay la parte de la prevención que tiene que ir con la educación y justamente entregarle información al niño para que vayan tomando buenas decisiones. También está, como tú dices, el monitoreo. Mira, efectivamente hay distintas herramientas, los niños saben también cómo burlar a los papás, me pasó ya, cuando yo veo y veo que toda la parte de las páginas anteriores de Internet están borradas es porque alguien vio un contenido inapropiado, está claro. Y, por supuesto, cuando yo pregunto quién borró, nunca nadie fue, pero esos eran los computadores que compartíamos en la casa. Cuando entregas el celular se hace aún más difícil, porque ahí tengo menos acceso, pero yo pido que mientras pague la cuenta me tienen que dar sus claves de Instagram, de TikTok. O sea, yo tengo acceso y cada papá pondrá sus condiciones para pagar esa cuenta. Entonces, es importante que no le entreguemos un celular a un niño, que los entreguemos nomás y que pensemos que siempre están haciendo tareas. Tú les preguntas y siempre están estudiando y haciendo tareas. Y cuando yo me acercaba, me daba cuenta que no siempre estaban haciendo tareas ni estaban estudiando. Entonces, que se sientan que están siendo supervisados, que a los papás les importa, que no están libres totalmente, que alguien está monitoreando. Si los niños también saben hasta dónde correr el límite y si saben que lo que están haciendo es inapropiado, tratan de hacerlo o hacerlo menos. Entonces, los papás no podemos desprendernos de este rol educativo de cuidado que tenemos y responsabilidad que tenemos, porque es una herramienta maravillosa. Subsecretaria, además, llama la atención también que esta radiografía digital que se hace del uso de Internet segura también menciona en materia de convivencia familiar. Dice que pese a que los niños revelaron haber pasado más tiempo con, digamos, con los medios digitales, con los dispositivos, también reconocen que conversaron más con sus padres, un 50%, un 64% indica que ha corrido más en familia y que también el 51% señala que ha visto más televisión, compartido, perdón, no corrido, ha compartido y que ha visto televisión en familia. Entonces, también llama la atención por qué se consideran estos datos, siendo que hay tanto uso masivo, consumo de dispositivos móviles, ¿esto también ayudó a acercarse, conversar, compartir? Muy interesante, efectivamente, porque los papás estaban en la casa, muchas veces antes llegaban muy tarde a la casa y no alcanzaban a comer con ellos, por ejemplo, por el traslado de la oficina al trabajo, y en cambio ya la estaban trabajando ahí, o estaban ahí. Entonces, aprovechaba justamente esas situaciones para conversar con ellos sobre esto. Yo ayer traté, porque yo fui justamente el día de internet seguro y al puesto de esto dije ya, voy a tratar de entrar en el tema, al puesto del día, por supuesto que me dijeron que era exagerada, que les metía miedo, pero yo sé que algo les queda y en una semanita más hay que volver a entrar, les pregunté si hablan con desconocidos, me decían, obvio, pero les ves la cara, en qué juego les ves la cara. Empecé a ver cómo conversar, que les interesa también entrar en su mundo. Y al final se hizo una conversación interesante, por supuesto que me encuentran retrógrada y por supuesto que hay rechazo, algunas me bloquean hasta sus redes, pero es un proceso, es un proceso y los niños tienen que sentirse acompañados, porque si pasa algo, si pasa algo, si saben que a la mamá o al papá le interesa, por ejemplo, en el caso de que tengan algún apropiado, incluso de sus compañeros, acoso, agresividad, van a sentir que está el canal ahí también para decir y pedir ayuda. Es importante abrir ese canal. Pamela, exactamente, Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, muchas gracias por estar hoy día con nosotros en este contacto en la mañana informativa. Un gusto, chao. Bien, y son las nueve.